Vecinos y sociedad en general han manifestado sus inconformidades por el abrazo de algunas obras públicas que se encuentran realizando el Ayuntamiento en diversos puntos del puerto de Selena Cruz. Casos como el de Callejón de la Luna, perteneciente a la Colonia Espinal, donde actualmente se llevan a cabo el mantenimiento de las tuberías de Aguas Negras, que lleva más de una semana y media y que les ha cuestionado inconvenientes en la transición de la calle, pues al haber personas con discapacidad, depende mucho del libre camino para su movilización, situación que los ha puesto a límite o con dificultades al realizar sus actividades. Las quejas y precisiones de los habitantes hacia las autoridades encargadas es que se pueda agilizar las labores de estas obras, pues debido a las recientes lluvias en la ciudad, la situación en las calles empeora sin que los vecinos puedan hacer algo al respecto, incluso fracturando abriendo más las grietas y huecos hechos por las maquinarias que ponen más en peligro a los colonos. En entrevista con el director del Área de Obras Públicas, Gustavo Domingos Morales, respondió a las inquietudes y que aceptan estar presentes por inconvenientes en el transcurso de los trabajos, además de reiterar el aporte a la problemática con las fuertes lluvias. Añadió la petición a la ciudadanía de disculparlos en las demoras y solicitar la no desesperación ante las continuaciones en los trabajos, pues aunque han intervenido con aplicaciones con elementos para mantener estables los avances, las caídas de torrenciales sin gran medida han desestabilizado dichas medidas. Las obras obviamente generan alguna molestia para los que transitamos por esas avenidas y a veces quisiéramos o tenemos prisa y quisiéramos circular más rápidamente, pero estamos haciendo un trabajo que no va a durar más de un mes en algunas obras, mes y medio, dependiendo de la magnitud de la obra. Informó para Meganoticias, Eduardo Antonio. Gracias por ver el video.